Una noche para ella y yo, una noche de más, es una noche para él. Le damos la bienvenida a Alcy Rivera, el medio de la bachata que comparte con nosotros aquí en Buenas Noches, bienvenido. Qué placer tener y a todos los muchachos de la banda también, eh. Siéntanse bien, ¿cómo se sienten? Muy bien, muy bien, estamos muy bien. Estamos trabajando en el área de San Francisco, de Macorí, por allá está Soniel González. Un saludo con mucho cariño para mi gente de San Francisco. Mi pueblo, mi pueblo. Mi gente de Santiago, Santiago. Aquí estoy, Alcy Rivera, el medio de la bachata para todos ustedes. El Cibao siempre se hace presente y más en este género que nos gusta, nos encanta a los dominicanos. Tenemos una agrupación nueva que está proyectándose y que está dando muchísima calidad. ¿Cuáles son esos propósitos que ustedes tienen? ¿Hasta dónde vamos a llevar la bachata de la República Dominicana? Vamos a llevarla hasta donde llegue la bachata, a meter a lo más allá que pueda. Pero bien. Mello, tú tienes un video aquí también. Claro que sí, por ahí anda un video rondando en las redes. Sí, ese video, ¿dónde lo grabaron? Ese video fue grabado allá en el área de mi zona de Bonao. Bonao City. Mello, ¿y con cuál artista de la bachata a ti te gustaría hacer una colaboración? Bueno, son tantos los buenos que hay en este país. No venga Mariano con eso. Pero dime uno que te guste. No, está Zacarías Ferreira, Romeo Santos, que son de los buenos. Anthony Santos, Raulín Rodríguez. Ya saben, para la colaboración, que te llame la vieja fefa con la fefa. ¿Qué va a hacer ahora, mello? Bueno, tengo un tema que se lo escribe el maestro en el requinto. Se lo escribe al vecino del lado. Ay, me voy entonces, ya Carlos, me voy. Vamos a apuntar el vecino. Me voy. El mello, aquí, en Buenas Noches. Hasta mañana. Le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, porque no daba de nada. Dice, Juan Chú. Suena Valentín, tambora, y Nero Buira. No, 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 no. Le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, porque no daba de nada. Le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, le pegan los cuernos, porque no daba de nada. No es que yo sea mala ni tampoco chivirica, lo que pasa vecino es que me gusta esa cocina. Es pegar los cuernos, es pegar los cuernos, es pegar los cuernos porque no estaba de nada. Es pegar los cuernos, es pegar los cuernos, es pegar los cuernos porque no estaba de nada. Esta mañana dijo, hoy me levanté con pique, esta mañana dijo, hoy me levanté con pique, porque ya mi marido no me hace chiquichiqui, porque ya mi marido na, na, ni, na. Es pegar los cuernos, es pegar los cuernos, es pegar los cuernos porque no estaba de nada. Es pegar los cuernos, es pegar los cuernos, es pegar los cuernos porque no estaba de nada. Oye, Julián Vargas ¿Por qué fue que se lo pegaron? Cortacalla Esta mañana dijo hoy me levanté con pique Esta mañana dijo hoy me levanté con pique Porque ya mi marido no me hace chiqui chiqui Porque ya mi marido la, la, mi, la Espegar los cuernos, espegar los cuernos Espegar los cuernos porque lo ataba de nada Espegar los cuernos, espegar los cuernos Espegar los cuernos porque lo ataba de nada No le daba pa' las uñas ni tampoco pa'l salón No le daba pa' las uñas ni tampoco pa'l salón Y pasaba dos semanas con el mismo pantalón Y por eso la vecina se agarró del paquetón Espegar los cuernos, espegar los cuernos Espegar los cuernos porque lo ataba de nada Espegar los cuernos, espegar los cuernos Espegar los cuernos porque lo ataba de nada Al fin, dime a quién, dime a quién me pegan los cuernos Se lo pegan por tacaño ¡Ey! ¡Eso sí pica! Otra noche, otra gran entrega del Soberano del Pueblo Será hasta mañana cuando nos volvamos a reencontrar desde Teleuniverso Canal 29 Viene el producto Presentó Presentó Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Gracias.